Todo preparado para la operación cardíaca del rey Juan Carlos este sábado en la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón. Don Juan Carlos, de 81 años, ingresó anoche en este hospital madrileño para una operación que se realizará a lo largo de la mañana. Procedéis a la salida, les dijo a los periodistas que le esperaban y que desde primera hora de la mañana se han concentrado a las puertas del hospital, aunque no está prevista la presencia de miembros de la familia real durante la operación. Al término habrá un parte médico con los detalles. Según fuentes médicas podrían implantársele uno o varios bypass. La necesidad de realizar esta intervención se detectó en la revisión médica periódica a la que se sometió don Juan Carlos en la misma clínica el pasado mes de junio. Eso no le ha impedido realizar su vida normal, incluso patronear el bribón en aguas finlandesas a primeros de este mes de agosto. Esta operación es la número 17 que se le practica a lo largo de su vida, muchas de ellas de carácter traumatológico y la primera desde el pasado 2 de junio cuando decidió abandonar sus actividades de carácter oficial.